Hola, yo soy Liz y yo soy Yuri y esta es una de Soundscape News de Octubre. Comenzando el mes, Rammstein tuvo algunas presentaciones en la Ciudad de México y Richard Crespi, guitarrista de Rammstein, tocó en el Zócalo de la Ciudad de México tras su primer concierto aquí. Algunos fans lo reconocieron y fueron a tomarse fotos con él. Depeche Mode anunció que ya se encuentran trabajando en su álbum número 15 que lleva por nombre Momento Mode, en donde Andy Fletcher alcanzó a participar eligiendo el nombre del disco, pues decía que todos vamos a morir en algún momento. El Festival Ceremonia ya tiene fecha para su próxima edición y será el próximo 1º y 2º de abril en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Se espera que pronto se dé a conocer quiénes serán los artistas que formarán parte del line-up. También este mes, Paramore compartió un comunicado donde lamentaban que en uno de sus conciertos en Lake City, un hombre empezó a insultar y a molestar a personas nada más porque sí y lamentan el no haberse dado cuenta en el momento porque si no le hubieran parado. Ellos han dicho que en sus conciertos no hay espacio para machismo, violencia y ningún tipo de discriminación. John Blood lanzó una película llamada Mars que es dirigida por él y está basada en la canción del mismo nombre. La historia se basa en Charlie, que es una chica que intenta encontrar su lugar en el mundo. John The Lunch regresó oficialmente a Blink-192 y hará una gira por todo el mundo en el 2023, donde México está incluido con cuatro fechas. News iniciará su Wheel of the People Tour en México en enero del siguiente año. Se presentarán en Montaray, Guadalajara y la Ciudad de México en el Folosol. El Festival de We Were Young anunció el cartel de su segunda edición que se llevará a cabo en el 2023 y contará con la participación de Green Day, Blink-192, Simple Plan y New Found Glory. Guadalajara se presentará en la Ciudad de México en el Lunario del Auditorio Nacional el 29 de noviembre y debido a que los boletos se agotaron en 10 horas decidieron abrir una segunda fecha para el lunes 28. ¿Estarán por allá? Los libros de BTS anunciaron que se tomarán un descanso debido a que tendrán que hacer su servicio militar y dedicarse a otros proyectos, lo que hará que estén en una pausa hasta el 2025. El nivel latino revaluó el cartel de su edición número 25 e incluye artistas como Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, Austin TV, La String Amosh y muchos otros. El festival se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Folosol de la Ciudad de México. Este mes también anunciaron muchas cancelaciones de conciertos y en esta lista también está Imagine Dragons que cancelaron sus shows por América Latina debido a que Dan ha tenido problemas de salud con su rodilla y con su voz lo que le impide hacer un tour largo, entonces esperan poder reprogramar todos estos shows. Ivan Moody de Five Finger Dead Punch anunció que se retiraría de la música después de que se presente el último disco de la agrupación. No dio demasiadas explicaciones, solamente que ya había perdido mucho tiempo con sus hijos y que quería recuperarla. Mark Hoppus de Blink-182 anunció que próximamente sacará un libro contando su vida dentro de la banda y también contando lo que fue su batalla contra el cáncer. Una chica de 18 años inventó un concierto falso de Daddy Yankee en Perú estafando a muchísima gente, pero creó un sistema para vender boletos en internet con el que logró estafar a muchísima gente. Después de que los depósitos cayeran a su cuenta se fugó a Europa y actualmente es buscada por la Interpol. También este mes se hizo oficial la visita de Mucho Crew junto con Def Leppard en la Ciudad de México y en Monterrey y estarán el 18 y 21 de febrero. Como sabemos, en esta gira desafortunadamente no estará presente Nick Mars debido a su problema de salud con el que ya viene luchando desde hace muchísimo tiempo y en su lugar estará John Fyfe. El concierto de Cypress Hill, Prayers y Cactop se pospuso para el 25 de febrero de 2023. Esto debido a problemas desconocidos, pero los boletos adquiridos para la fecha del 5 de noviembre serán válidos para el 25 de febrero. El 21 de este mes, Taylor Shift lanzó Midnight, su décimo álbum de estudio y lo que ocasionó la caída momentánea de Spotify. Recuerda que todo el lanzamiento del mes te los dejamos en una playlist que puedes encontrar el link en la descripción de este video. Síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción, suscríbete al canal y no olvides de darle like y compartir este video. Bye!